Y para Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Armonía 10 El dolor al saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó de la noche a la mañana ¡Ay, qué dolor! Siento al saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó de la noche a la mañana ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Cumbia Armonía 10 ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó Yo la sigo esperando Yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó de la noche a la mañana ¡Ay, qué dolor! Siento al saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó de la noche a la mañana ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó ¿Qué hago, qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Por dinero, por amor Por dinero, por amor Solo sé que me dejó ¿Qué hago, qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Por dinero, por dinero, por amor Por dinero, por dinero, por amor He regresado a mi pueblo por su fiesta patronal Y aunque me fui mucho tiempo me demuestran cariño Que lidera es tierra mía y que amorosa es tu gente Yo desde la lejanía soñaba volver a verte Los juegos artificiales ponen color de alegría Pasar tocando una banda con su bella melodía Hoy, cantar, pero bailar y celebrar Estamos con mi familia gozando en la fiesta patronal Vamos todos a bailar a la fiesta patronal Vamos todos a brindar la gente quiere celebrar Vamos todos a gozar a la fiesta patronal La jarana es sin igual y aquí no me voy nunca más Y sigamos celebrando juntos Las fiestas patronales Agua Marina He regresado a mi pueblo por su fiesta patronal Y aunque me fui mucho tiempo me demuestran cariño Que lidera es tierra mía y que amorosa es tu gente Yo desde la lejanía soñaba volver a verte Los juegos artificiales ponen color de alegría Pasar tocando una banda con su bella melodía Hoy, cantar, pero bailar y celebrar Estamos con mi familia gozando en la fiesta patronal A bailar Vamos todos a bailar a la fiesta patronal Vamos todos a brindar la gente quiere celebrar Vamos todos a gozar a la fiesta patronal La jarana es sin igual y aquí no me voy nunca más Somos Armonía 10 Otra vez Otra vez Otra vez Mi corazón está desasolado desde que se fue Ya no vendrá Otra vez a mis brazos como lo hizo ayer Mi corazón está desasolado desde que se fue Aguento más conciencia que me hace sufrir Me duele el corazón porque yo la perdí Mi corazón está desasolado desde que se fue No aguanto más ausencia que en el sé sufrir Me duele el corazón porque ya la perdí No viene más, ya no está aquí No volverá, no vendrá a mí Y ahora yo sufriendo estoy Porque yo sé que la perdí No viene más, ya no está aquí No volverá, no vendrá a mí Y ahora yo sufriendo estoy Porque yo sé que la perdí No volverá, no vendrá a mí Ya la perdí, no la tengo conmigo y no sé Ya sé Ya no vendrá otra vez a mis brazos como lo hizo ayer Mi corazón está desasolado desde que se fue No aguanto más ausencia que en el sé sufrir Me duele el corazón porque ya la perdí Mi corazón está desasolado desde que se fue No aguanto más ausencia que en el sé sufrir Me duele el corazón porque ya la perdí No viene más, ya no está aquí No volverá, no vendrá a mí Y ahora yo sufriendo estoy Porque yo sé que la perdí No viene más, ya no está aquí No volverá, no vendrá a mí Y ahora yo sufriendo estoy Porque yo sé que la perdí No viene más, ya no está aquí Gracias por ver el video. ¡Oh Marina! Esta soledad que ahora tarde comprendí que te amo más y más A distancia es una duda que me ha enseñado a comprender Cuánto vales y cómo extraño tu querer En un momento a tu lado quiero estar En un momento entregarte de mis manos mil caricias Y aliviar mi corazón de sufrimiento En un momento la distancia que no existe En un momento que el espacio y el tiempo no impida Que de nuevo vuelva a amarte En un momento Las tristezas de mis noches Ya gobierna mi ser Tu mirada no la encuentro Tu esencia de mujer Tus palabras me hacen falta Tus caricias, tu mirar Y la ternura de tu ponerse a besar Me siento solo, no lo niego Me duele esta soledad Por ahora tarde comprendí que te amo más y más A distancia es una duda que me ha enseñado a comprender Cuánto vales y cómo extraño tu querer En un momento a tu lado quiero estar En un momento entregarte de mis manos mil caricias Y aliviar mi corazón de sufrimiento En un momento la distancia que no existe En un momento que el espacio y el tiempo no impida Que de nuevo vuelva a amarte En un momento Agua Marina Yo no he querido nunca ha sido mi intención Estoy sufriendo porque lo nuestro se acabó Si pudiera mandaré mi corazón Me ordenaría que solo tuyo fuera mi amor Pero no puedo, oye mujer, pero no puedo De otro cariño este sentir se ha hecho duelo Pero no puedo, oye mujer, pero no puedo De otro cariño este sentir se ha hecho duelo Perdóname por no quererte Por tu sentir ya esa pasión Perdóname, no lo mereces Pues tú me diste siempre amor Perdóname, yo te comprendo Y que me entiende al corazón Que se enamora sin permiso Aunque nos dé mucho dolor Música Yo no he querido nunca ha sido mi intención Que esté sufriendo porque lo nuestro se acabó Si pudiera mandaré mi corazón Me ordenaría que solo tuyo fuera mi amor Pero no puedo, oye mujer, pero no puedo De otro cariño este sentir se ha hecho duelo Pero no puedo, oye mujer, pero no puedo De otro cariño este sentir se ha hecho duelo Perdóname por no quererte Por tu sentir ya esa pasión Perdóname, no lo mereces Pues tú me diste siempre amor Perdóname, yo te comprendo Y que me entiende al corazón Que se enamora sin permiso Aunque nos dé mucho dolor Perdóname, yo te comprendo Perdóname por no quererte Por tu sentir ya esa pasión Perdóname, no lo mereces Pues tú me diste siempre amor Perdóname, yo te comprendo Y que me entiende al corazón Que se enamora sin permiso Aunque nos dé mucho dolor Agua Marina Agua Marina Agua Marina Y siempre pienso en ti Cerrana vía Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes Y en la noche Sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes Y en la noche Sueño contigo Y nunca puedo olvidarte Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes Y en la noche Sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes Y en la noche Sueño contigo Siete días Solo pienso en tu amor Siete noches Siete noches Siete noches Ya no puedo ni dormir pensando en ti 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 Cumbia Sabrosa Armonía 10 Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Me veo por todas partes Y en la noche sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes Y en la noche sueño contigo Siete días solo pienso en tu amor Siete noches ya no puedo ni dormir Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti Siete días solo pienso en tu amor Siete noches ya no puedo ni dormir Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti Siete días solo pienso en tu amor Siete noches ya no puedo ni dormir Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti Gracias por ver el video 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 Yo soy de herida de amor que el tiempo no te ha curado Sigo siendo tu presente, sigo siendo tu pasado Lloras y sientes dolor porque no me has olvidado Soy tu presente y pasado Lloras y sientes dolor porque no me has olvidado Lloras y sientes dolor porque no me has olvidado El más ensurado entre los amores que te hayan amado Soy en tu vida el pecado que no será perdonado El triste recuerdo que noche tras noche se acuesta a tu lado Y aunque por mi culpa has derramado más que una lágrima No te pedí de perdón, también tú me heriste el alma Y aunque dices que me odias y que aún me extrañas Ya yo no puedes pegar, yo sé que aún me amas Sigo siendo tu presente, sigo siendo tu pasado Yo soy de herida de amor que el tiempo no te ha curado Sigo siendo tu presente, sigo siendo tu pasado Lloras y sientes dolor porque no me has olvidado Soy tu presente y pasado Yo soy de herida de amor que el tiempo no te ha curado Sigo siendo tu presente, sigo siendo tu pasado Yo soy de herida de amor que el tiempo no te ha curado Yo soy de herida de amor que el tiempo no te ha curado Sigo siendo tu presente, sigo siendo tu pasado Lloras y sientes dolor porque no me has olvidado Soy tu presente y pasado Soy de herida de amor que el tiempo no te ha curado Yo soy de herida de amor que el tiempo no te ha curado Atrás quedaron los días, los sueños y fantasías Como en un final de cuentos, a lo nuestro les llegó el momento ¿Para qué seguir sufriendo si ya no existe amor? ¿Para qué seguir mintiendo si todo ya terminó? Esperaré, no guardes rencor, escúchame, escucha por favor No quiero que agonicen y sufrir, perdóname, escúchame Esperaré, no guardes rencor, escúchame, escucha por favor No quiero que agonicen y sufrir, perdóname, escúchame Esperaré, no guardes rencor, escúchame, escucha por favor No quiero que agonicen y sufrir, perdóname, escúchame Atrás quedaron los días, los sueños y fantasías Como en un final de cuentos, a lo nuestro les llegó el momento ¿Para qué seguir sufriendo si ya no existía amor? ¿Para qué seguir mintiendo si todo ya terminó? Esperaré, no guardes rencor, escúchame, escúchame, escucha por favor No quiero que agonicen y sufrir, perdóname, escúchame Escúchame, esperaré, no guardes rencor, escúchame, escucha por favor No quiero que agonicen y sufrir, perdóname, escúchame Escúchame, perdóname, escúchame, perdóname, escúchame Escúchame, perdóname, escúchame, perdóname Agua Marina Enloquecido estoy sin tu cariño, es un castigo siempre recordarte Enséñame a vivir sin ti, o dime cómo poder olvidarte Mi corazón ahora se siente solo, agonizando por tus sentimientos Si acaso te acuerdas de mí, no se te olvide que yo aún te quiero Si acaso te acuerdas de mí, no se te olvide que yo aún te quiero Te quiero, te extraño, y cada día se hacen mis recuerdos Te sueño, te siento, eres la dueña de mis pensamientos No puedo vivir sin ti, si te llevas de mi corazón Yo no puedo vivir sin ti, no soy nada si no tengo tu amor ¿Cómo puedes vivir sin ti? ¿Será que ya olvidaste mis besos? Y no te importa verme morir, sabiendo de qué forma te quiero Enloquecido estoy sin tu cariño, es un castigo siempre recordarte Enséñame a vivir sin ti, o dime cómo poder olvidarte Enséñame a vivir sin ti, o dime cómo poder olvidarte Mi corazón ahora se siente solo, agonizando por tus sentimientos Si acaso te acuerdas de mí, no se te olvide que yo aún te quiero Te quiero, te extraño, y cada día se hacen mis recuerdos Te sueño, te siento, eres la dueña de mis pensamientos No puedo vivir sin ti, si te llevas de mi corazón Yo no puedo vivir sin ti, no soy nada si no tengo tu amor ¿Cómo puedes vivir sin ti? ¿Será que ya olvidaste mis besos? Y no te importa verme morir, sabiendo de qué forma te quiero Agua Marina Paloma bandida, paloma bandida A quien le darás ese amor lleno de tus mentiras Agua Marina Agua Marina Agua Marina Ahora que muero por ti, marchas dejándome así Ya veo que solo jugaste a burlarte de mí Llegaste diciendo mentiras, te quiero, te amo mi vida Y ahora te vas en mi pecho dejando una herida Paloma, tu cara de niña, tus besos y suaves caricias Hicieron que mi corazón creyera tus mentiras Paloma bandida, paloma bandida Te fuiste dejándome solo, matando mi vida Paloma bandida, paloma bandida A quien le darás ese amor lleno de tus mentiras Agua Marina Ahora que te quiero que vas, ahora que te amo de más Te marchas dejándome solo con mi soledad Ahora que muero por ti, te marchas dejándome así Ya veo que solo jugaste a burlarte de mí Llegaste diciendo mentiras, te quiero, te amo mi vida Y ahora te vas en mi pecho dejando una herida Paloma, tu cara de niña, tus besos y suaves caricias Hicieron que mi corazón creyera tus mentiras Paloma bandida, paloma bandida Te fuiste dejándome solo, matando mi vida Paloma bandida, paloma bandida A quien le darás ese amor lleno de tus mentiras Paloma bandida, paloma bandida Paloma bandida, paloma bandida A quien le darás ese amor lleno de tus mentiras Paloma bandida, paloma bandida Y esta es la nativa en Rocha Y esto a quien de Roma Oh no Armonía 10 Al la bendida ese hombre que ahora está contigo Que no hable por favor de mí, que yo no soy su amigo Dile que lo nuestro ya se terminó Que mi cariño ya se marchó Por favor que no se meta, no, que no, que no conmigo La bendita es el hombre y ahora está contigo Y no hable por favor de mí que yo no soy su amigo Dile que lo nuestro ya se terminó, que mi cariño ya se marchitó Por favor que no se meta, no, que no, pero conmigo Ahora a mí le escucha bien y guarda mi recuerdo Llévalo contigo, cuéntale a tu amigo Dile que yo fui el primero en tu corazón Y si él quiere una tera hora porque está contigo Cuéntale también que yo fui tu marido Y yo lo que hicimos en mi habitación Y dile todo lo que hicimos en tu habitación Y dile todo lo que hicimos en mi habitación Anda ve y dile Dile que yo fui el primero que te hizo sentir el amor Quiero el amor de verdad Oh no Isidro Díaz Capulín A la bendiga de ese hombre que ahora está contigo Quiero darle por favor de mi que yo no soy su amigo Y ya que lo nuestro ya se terminó Que mi cariño ya se amaneció Por favor que no te vétalo, que no veno conmigo Y ahora a mí me escucha bien y guarda mi referido Llévalo contigo, cuéntale a tu amigo Dile que yo fue el primero en tu corazón Y si él quiere burlarle ahora porque está contigo Cuéntale a mí que yo pillo un marido Dile lo que hicimos en mi habitación Y dile todo lo que hicimos en tu habitación Y dile todo lo que hicimos en mi habitación Y ahora a mí me escucha bien y guarda mi referido Llévalo contigo, cuéntale a tu amigo Dile que yo fui el primero en tu corazón Y si él quiere burlarle ahora porque está contigo Contigo, cuéntale a mí que yo fui tu marido Y lo que hicimos en mi habitación Y dile todo lo que hicimos en tu habitación Y dile todo lo que hicimos en mi habitación ¡Anda ve y dile! Dile lo que hicimos en tu habitación, en mi cuarto Aquí no más Cumbia, cumbia, yo canto cumbia Cumbia, cumbia para todo el Perú Y bailarás, llorarás con mi cumbia de ayer Y bailarás, cantarás con mi cumbia otra vez Cumbia, 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 cumbia para todo el Perú Y bailarás, llorarás con mi cumbia de ayer Y bailarás, cantarás con mi cumbia otra vez Música Hay tristeza en mi alma Ya no hay dentro de mí Tú juraste amarme Y hoy me dejas así Hay tristeza en mi alma Ya no hay dentro de mí Y en mis ojos hay algo Tú no tienes compasión Tú no sabes querer Tú no sabes amar Porque tienes tal vez Corazón de piedra 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 Lo amaneció, aquella noche en tristecida Murió una flor, aquella noche empobrecida Mi corazón, mi corazón Murió de amor, mi corazón Si no me quieres, ¿por qué me llamas? ¿Por qué me dejas? Cada mañana tarde será Que soy uno más, de tus amantes Si no me quieres, ¿por qué, por qué me llamas? ¿Por qué me dejas? Cada mañana tarde será Que soy uno más, de tus amantes De tus amantes, de tus amantes Muñeca mía Muñequita mía No morirás de amor Muñequita mía Muñeca mía Muñequita mía Y no morirás de amor Muñequita mía Muñeca mía Muñeca mía Muñeca mía Venga, casi no ocultar amor La llama de este amor Porque te quiero yo Nuestro destino es amar y amar Y juntos perpetuar Y juntos perpetuar El amor de los dos Muñequita mía Venga, casi no ocultar amor La llama de este amor Porque te quiero yo Nuestro destino es amar y amar Y juntos perpetuar El amor de los dos La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Para ti mi gente Cumbia Cumbia de temporada Triste navidad Otro bolazo de aguamarina Para hacer eso todo el cariño Así Ya pronto llegará la navidad ¿Y qué hago yo en esta celda? Mis hijos y mi esposa que me esperan Y mi madre que no cesa de llorar Ahora que me encuentro arrepentido No voy a llenar y me ven llorar Por vicios y maldad estoy pagando Y pronto llegará la navidad Mi culpa tiene mi hogar Me puse a la sociedad No quiero volver ya nunca Yo quiero mi libertad Mi culpa tiene mi hogar Me puse a la sociedad Mis hijos y mi esposa que me amane Me esperan para cenar En esta navidad Agua marina Sentimiento Puro corazón Y una feliz navidad Y un venturoso 2017 Llamó marina Para todo el Perú y el mundo Y en esta noche Estamos con las manos arriba Levántame la mano La palma Arriba la mano La palma Ya pronto llegará la navidad ¿Y qué hago yo en esta celda? Mis hijos y mi esposa que me esperan Y mi madre que no cesa de llorar Ahora que me encuentro arrepentido No viene nadie y me ven llorar Por vicios y maldad estoy pagando Y pronto llegará la navidad Tu culpa tiene mi hogar Me puse a la sociedad No quiero volver ya nunca Yo quiero mi libertad ¿Qué culpa tiene mi hogar? Me puse a la sociedad Mis hijos, mi esposa, mi madre Me esperan para cenar Ay, en esta navidad Para bailar Otra vez, otra vez, otra vez Qué rico Ay Una canción de temporada en esta noche Éxitazo de Aguamarina Atriz de Navidad Para todos ustedes Señoras y señores Gente positiva Gente alegre Gente sabrosa Que hoy goza Baila la cumbia Y somos Armonía 10 Con mucho sabor A qué volviste mujer Si tú voy a estar perdido A qué volviste a buscar Amor que por ti no siento Tomé el camino que ayer Te trajo a mi Y luego márchate La flor de mi corazón Se marchitó Ya no te quiero más Si tú voy a estar perdido A qué volviste a buscar Amor que por ti no siento Tomé el camino que ayer Te trajo a mi Y luego márchate La flor de mi corazón Se marchitó Ya no te quiero más A qué volviste mujer Si tú voy a estar perdido A qué volviste mujer Si tú voy a estar perdido A qué volviste a buscar Amor que por ti no siento Tomé el camino que ayer Te trajo a mi Y luego márchate La flor de mi corazón Se marchitó Ya no te quiero más A qué volviste mujer Si tú voy a estar perdido A qué volviste a buscar Amor que por ti no siento Tomé el camino que ayer Te trajo a mi Y luego márchate La flor de mi corazón Se marchitó Ya no te quiero más Oye mi canto Traicionera Tomé el camino que ayer Te trajo a mi Y luego márchate La flor de mi corazón La flor de mi corazón Se marchitó Ya no te quiero más Vamos Perú A armonizarse Con la armonía 10 De Piura La flor de mi corazón 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 No supiste valorar No supiste valorar Mi verdadero amor Mi verdadero amor No 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 insistaste volver Olvídate de mí Eso no puede ser Eso no puede ser Ahora déjame Te pido que me dejes Ya no quiero volver otra vez A sufrir Me sacó el decepción Ahora déjame Déjame Que contigo Que contigo no quiero volver a vivir Prefiero morir Margaro Espíх Qué Bien Cor Y Cu C No, olvídate de mí, no insistas en volver, ya todo ha terminado Sé lo mucho que sufrí, y tanto que lloré, cual lindo fue tu amor Hoy alcanza a comprender, que todo de ayer, por fin quedó olvidado No, no insistas en volver, olvídate de mí, eso no puede ser Ahora déjame, te quiero que me dejes, ya no quiero volver otra vez a sufrir esa cruz de oscurección Ahora déjame, déjame, que contigo no quiero volver a vivir, prefiero morir Me gustaba, me atiría, pero no te guardo mejor, amor, escucha mi canción, déjame, por favor Ahora déjame, déjame... Ahora déjame, déjame... Ahora déjame, déjame... Ahora déjame, déjame... Déjame, déjame... Señoras y señores, continúa la sabrosura, la cumbia, que a ti te gusta en vivo, mi gente Para ti... ¿Oyendo bien? Para todo el Perú... Quisiera tener mil amores para poderte olvidar Quisiera despertar de ese sueño para no acordarme más ¡Ay, amor, que te fuiste! ¡Ay, amor, que te fuiste! Quiero olvidarte ¡Levanté mi vida, partido mi alma y mi corazón! ¡Oh, oh, 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 oh! Con las palmas de arriba, ya con el mundo arriba en la mano ¡Con las palmas de abajo! ¡Ey, hey! ¡En las palmas de arriba! ¡¡Que seguimos contigo! Quisiera tener mil amores para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño para no acordarme más Quisiera tener mil amores para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño para no acordarme más Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte De donde mi vida ha partido mi alma y mi corazón Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte De donde mi vida ha partido mi alma y mi corazón Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte De donde mi vida ha partido mi alma y mi corazón Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte De donde mi vida ha partido mi alma y mi corazón Un grito a las mujeres Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte Hace ya un tiempo que tú y yo ya no somos nada No tengas tanta pena si lo nuestro quedó en nada Sigue ya tu camino que yo busco mi destino Ese amor que era puro por traicionarme lo has perdido Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amar otro corazón, que mi vida te sacó yo Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amar otro corazón, que mi vida te sacó yo Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amar otro corazón, que mi vida te sacó yo Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amar otro corazón, que mi vida te sacó yo No juegues con el amor Hace ya un tiempo que tú y yo ya no somos nada No tengas tanta pena si lo nuestro quedó en nada Sigue ya tu camino que yo busco mi destino Este amor que era puro por traicionarme lo has perdido Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amar otro corazón, que mi vida te sacó yo Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amar otro corazón, que mi vida te sacó yo Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amar otro corazón, que mi vida te sacó yo Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amar otro corazón, que mi vida te sacó yo Armonía 10 Dios mío, haz que me enamore Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más aventuras No quiero más esos sabores Que no me inspiran ternura Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más pasatiempo Quiero ese puro sentimiento Que hace eternos los amores Dios mío, haz que me enamore Eso debe estar Y sentir amor Trae consecuencias Como el dolor Esa ilusión La superficie Daña el corazón Y hace tanto mal Dios mío, haz que me enamore Eso debe estar Dios mío, haz que me enamore Y sentir amor Dios mío, haz que me enamore 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 Tu amor es algo tímido, peligro es algo típico, nada especial, que se divide en los demás Tu amor es una trampa, es una lanza, que traspasa la tranquilidad Es algo loco nadar, es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar Deja las cosas completamente, que los dos hemos perdido Quieres me amar, yo por haberte querido, para que quieres continuar, si ya no será lo mismo Si sueñe y cose el cristal, si sueñe y cose el cristal, mi vida podrá unirlo Dime que me equivoqué, que me faltó a mi cariño, o que es lo que estuvo de mal, o que jugaste conmigo Dime que me equivoqué, para notarlo en un libro, o tal tenso lo tendrás, mi perdón y mi olvido Deja las cosas como están, que los dos hemos perdido Tu por no saberme amar, yo por haberte querido, para que quieres continuar, si ya no será lo mismo Dime que me equivoqué, que me equivoqué, que me faltó a mi cariño, o que es lo que tuvo de mal, o que jugaste conmigo Dime que me equivoqué, que me equivoqué, para notarlo en un libro, o tal tenso lo tendrás, mi perdón y mi olvido Dime que equivoqué, que me 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 equivo Y ahora solo te daré mi perdón Una trampa maldita que me hace sufrir y que me hace llorar Y que la vez que pienso en mí, asusta mi corazón Para todas las tramposas, mentirosas, guaruchas, facharantes, acuperas, paqueteras Somos Armonía 10, para Yossi, de parte de Guadalupe Risco El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás, como lo estuviste ayer Le mentiste, me quise quererme tanto Tus palabras, el viento se las llevó Y ahora solo quedo yo, oh mirada Fui confiado en tu trampa, fui a dar Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa y nada más Para Rosita Producciones Que el sol ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás, como lo estuviste ayer Y si ayer me brindiste, me brindiste quererme tanto, tus palabras el viento se las llevó. Y ahora solo quedo yo confiado, fui confiado en tu trampa, fui a caer. Tu amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que poco a poco acaba con mi vida. Tu amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que saca banco con mi corazón. Una trampa, una trampa maldita, una trampa que poco a poco acaba con mi vida. Tu amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que saca banco con mi corazón. Tu amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que poco a poco acaba con mi vida. Tu amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que saca banco con mi corazón. Armonía Díaz Yuli Para Cristian Para Yossi De parte de Guadalajara Con mucho cariño Pues una trampa ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.